Dios está haciendo cosas nuevas Desde que yo lo conocí, cambió mi vida y ahora me siento feliz Si tú lo buscas, te cambiará, las cosas malas y las trinquedas se te van Dios está haciendo cosas nuevas, Dios está haciendo borrón y cuentas nuevas Busca de Dios, di lo que sientes, y tú verás que todo cambia de repente Por eso hermano, yo te aconsejo, quita lo malo y haz lo bueno Dios está haciendo cosas nuevas, Dios está haciendo borrón y cuentas nuevas No vuelvo atrás, con la mentira, con la misteria Yo vuelvo atrás, 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 yo vuelvo atrás Con la traición, con la mentira Yo vuelvo atrás, jamás, jamás Dios está haciendo cosas nuevas La verdad que mi Dios es incomparable Dios está haciendo cosas nuevas, Dios está haciendo borrón y cuentas nuevas Dios está haciendo cosas nuevas, Dios está haciendo borrón y cuentas nuevas Seguro que si, Dios está haciendo borrón y cuentas nuevas Seguro que si, I move my feet to the rhythm, to the beat, to the heat Adiós to all the world, you think so long I have to seek, con Cristo me siento más Felicidad y la paz, when we shake it off and break it off with Jesus Dios está haciendo borrón y cuentas nuevas Dios está haciendo borrón y cuentas nuevas Dios está haciendo borrón y cuentas nuevas No quiero nada con la pobreza, no quiero nada con la enfermedad No quiero nada con la misteria, no quiero nada con la falsedad No quiero nada con el record, no quiero nada con la amargura No quiero nada con la pobreza y con la envidia Va a ver que sacarme amarrado de la iglesia Y ni así, ni que me amarre Ya no vuelvo, ya no vuelvo Porque conocí a Jesús, no vuelvo atrás Vengo la verdad, la vida Esta es la luz, que me alumbra Ya no vuelvo Jesús Sí señor, te conocí Y nunca más me apartaron de ti Jesús Música 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 Gracias por ver el video.